Hola, hola, mis amores bellos del signo de Sagitario, sol, luna, ascendente y Venus. Aquí está la Nailin de Nailin Tarot. Vamos a ver, vamos a poner una lupa a tu persona especial. Vamos a ver cuáles son las verdades ocultas para ti. Hoy en día, Sagitario, mira, te sale The Giveaway. Esto le salió a quién fue, creo que fue a Cáncer. Fue a Cáncer, no sé. Es el número 23, que se reduce a un 5, el 5 habla a mitad de ciclo. Mira, esta carta habla, Sagitario, acerca de aprender, a ver, cuando esta carta sale, este es el oráculo del chamán místico. Y cuando esta carta sale, habla de dar sin esperar. No vamos a confundir esto. ¿Qué se refiere a esto? Cuando uno da amor verdadero, esto habla del amor verdadero. Esto habla, por ejemplo, cuando tú das amor sin expectativas. No significa que te estás quedando aguantar el amor que la persona no te está dando de vuelta. Significa que das amor sin expectativas. El amor no puede ser realmente incondicional. No puede ser. Porque cuando tú das amor incondicional, termina siendo un amor de cierta manera codependiente. Donde uno de los dos va solamente a recibir y el otro va a dar, dar, dar. El amor tiene que tener ciertas condiciones. Incluso con los hijos. Porque si tú crías a tus hijos dándole todo el tiempo amor incondicional, vas a tener adultos que van a ser egoístas. Incluso hasta narcisistas, así como es. Sí. Entonces el amor no es incondicional. O puede ser que sí. Bueno, ok, el amor es incondicional. Pero tu presencia en la vida de las personas no lo es. Entonces el amor tiene que ser recíproco. No quiere decir que si tú das una flor, vas a esperar recibir una flor. O sea, no es dando y dando. Sino que hay cinco lenguajes del amor. Y el verdadero amor se trata. De que la otra persona quiere hacerte feliz a ti. Porque es feliz haciéndote feliz. Y tú haces lo mismo con esa persona. El único amor incondicional que tú puedes tener es el amor propio. Pero aquí habla precisamente de conocer ese amor propio. Y sentirlo al punto de entender que el amor no se da con expectativas. Y ahora voy a explicar qué es lo que significa esto. Esto habla de que tú das amor. Por ejemplo, yo te amo a ti. Aunque tú no quieras estar conmigo. Pero mi amor propio no me permite quedarme aquí. A estar cayéndote atrás. O esperando que tú decidas cuándo quieres estar conmigo. ¿Sí me explico? O sea, yo te voy a amar. Yo te voy a decir te amo. Te voy a expresar mis sentimientos. Te voy a abrir mi corazón. Sin esperar que tú lo hagas a cambio. Pero en el momento que yo vea que simplemente lo que yo te doy no es suficiente para ti. Pues yo puedo amarte a distancia. Y ir y continuar mi vida. Eso es el amor incondicional. Y se trata también de dar. Dar de verdad. No dar lo que nos sobra. Dar lo que tenemos. No significa que demos por encima de nuestro propio bienestar. Esto significa, por ejemplo, si tú sales a la calle y hay una persona que se nota triste. Si tú le das una sonrisa, le estás dando a esa persona un rellito de luz, aunque no lo creas. Ayudar a otras personas. Algo así. Esto es lo que se llama esto. ¿Por qué? Porque al tú dar sin expectativa. No se trata de lo que tú recibes para dar. Se trata de lo que tú das para recibir. Y al tú hacer esto, el universo te va a recompensar de cierta manera. Cada vez que tú tienes un gesto bonito con alguien, sin que te estén grabando para ponerlo en Facebook. O sea, como hoy en día se usa mucho de que yo voy a dar dinero. Voy a hacer esto, pero es para que se enteren, para tener algún tipo de retroducción. Esta carta te llama a pensar por qué haces las cosas. Obsérvate. Practica en Mindfulness en la quiera ahora. Observa cuando tú vas a hacer algo por qué lo estoy haciendo. ¿Lo estoy haciendo porque de verdad lo quiero hacer? ¿O lo estoy haciendo porque o alguien va a decir que bueno soy? ¿O voy a poner a esa persona un compromiso de deberme un favor en el futuro? ¿O voy? ¿Ok? Entonces, hay que analizar eso. De eso trata esta carta. También puede ser tu persona especial que está en este proceso ahora donde está entendiendo que también el dar, o sea, todo esto que acabo de explicar. Porque a lo mejor tú estabas en una relación donde la persona estaba toma y toma y toma y tú dando y dando y te están enseñando aquí también lo contrario. Porque esta carta también tiene un significado contrario. Un significado contrario donde dice, si das demasiado, lo mismo acabo de explicar. Sin esperar nada a cambio, ese famoso amor incondicional no funciona. Entonces, puede que esta persona con que tú estabas esté entendiendo esto ahora que tú a lo mejor te vas a llamar. O al revés, o tú puedes estar aquí escuchando para Sagitario y sentir que yo estoy hablando a ti, Sagitario es quien estaba esta energía. Tú sabrás. ¿Ok? Donde alguien puede regresar, por ejemplo, en una relación del pasado o con alguien del futuro. O sea, donde me quedo, donde estoy, me mudo. Ese es ese, el 5 es ese punto intermedio. Habla de cambios también. Si estás viendo 5, 5, 5 recientemente o 5, es que vienen muchos cambios para ti. Eres suficiente. No una llena en Virgo. Puede que esté liado con un Virgo, no tiene que ser. Esto habla de que si tú tienes duda de que lo que tú sientes o lo que has tenido, lo que puedes lograr. No dudes más. Esto es la parte económica, el amor, lo que sea. Tú eres suficiente. O sea, todos, mira, somos un ser divino, aunque no, viviendo una experiencia humana. A veces desde niño aprendemos que no somos capaces de hacer ciertas cosas. O tal vez incluso tenemos algún tipo de problema de autoestima, donde sentimos que no somos muy lindos, o muy fuertes, o muy altos, o muy... O en un trabajo, ay, no, no podemos hacer esto porque no somos tan inteligentes. Porque es lo que hemos escuchado desde niño. De una manera directa o indirecta, a propósito o no. Lo escuchamos a veces de nuestros propios padres. Lo escuchamos de la miria, de los noticieros, de las revistas. O sea, dependiendo de lo que sea, lo de nuestros maestros. Ay, no, es incapaz de hacer esto. Pero le están diciendo, no, 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 tú sí eres suficiente. Tú eres suficiente para lo que te propongas, para un negocio nuevo, para una carrera, para tener este amor. ¿Eres suficiente? Yo siempre digo, y me da risa cada vez que lo digo, porque es que me he aprendido los nombres y ya no me... O sea, conozco a las personas, las historias, pero son muy malas para los nombres. Incluso cuando yo conozco a alguien en la calle o lo que sea, le digo, ¿qué signo tú eres? Porque yo aprendo los signos de todo el mundo, pero el nombre de nadie. Y yo soy así. Entonces, me cuesta trabajo decir los nombres, pero las historias sí. Tengo un montón de historias en mi cabeza que te puedo hacer, pero los nombres no me acuerdo ninguno. Hasta para las canciones, me acuerdo el ritmo, la canción, la canción, pero nunca me acuerdo el nombre del artista. O sea, es una locura. Pero yo siempre pongo el ejemplo cuando me sale una carta así con un significado similar de, por ejemplo, Walt Disney. Que le dijeron que no era creativo y creó un imperio, una fortuna con su creatividad. Van Gogh, que era demasiado loco. Lo votaron en la escuela, tenía problemas. La madre decidió darle clase en casa y terminó siendo una artista que todavía hoy en día se conoce. El que no conoce es una obra de Van Gogh. Una de las más famosas de Starry Nights. ¿Cuántos modelos no hay que le han dicho, tú no puedes ser modelo porque eres muy gorda, porque eres muy bajita? ¿Cuántos artistas no hay en Hollywood que le han dicho que no pueden ser artistas porque no sé cuándo no podían permitir los hispanos? O las personas de color. Una película, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de dos mujeres, tres mujeres de color. En el tiempo que aquí, en los Estados Unidos, había mucha discriminación. Terminaron trabajando en la NASA. Le hicieron pasar un montón de trabajos. O sea, la película me fascinó. Y estas mujeres lograron lo que no lograron. O sea, todas las personas que no se dejan limitar, que no creen lo que le han dicho, lo que le han impuesto, logra cosas en la vida. Por eso a veces dicen que los locos, como Van Gogh, logra cosas en la vida. Claro que sí. Albert Einstein decía que estaba loco. Todas estas personas. ¿Y es por qué? Porque no dejan que lo que le han querido decir los limite. Y esto puede ser en una carrera, esto puede ser en el amor. Lo que sea. O sea, cada vez que tú vayas a tomar una decisión o tengas miedo a aceptar algo. Por ejemplo, alguien te ofrece, vamos a salir. Y tú sientas que no. Ponte a preguntarte, obsérvate. Tomando un momento para observarte. ¿Por qué estoy diciendo que no? ¿Será porque siento que, ay no, esto es mi bota, ropa no me queda bien? ¿O será? O sea, ay no, ¿qué va? Él estudió, él es doctor, él es maestro. ¿Qué voy a hablar yo con él? Yo no tengo comunicación. Si esas son las respuestas por las cuales tú te estás frenando, por ejemplo, de buscar un trabajo, de salir a una cita. Si esa es la respuesta por la que te estás frenando, no. Lánzate. Sagitario, de todas maneras, tú eres un signo de fuego. Yo siempre digo, mi luna es el Sagitario, por cierto. Y yo ahora soy un poco más centrada, pero yo muy Sagitariana. Es que mi carta astral, yo vivo enamorada de mi carta astral, muy orgullosa. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que yo le doy honor a cada signo de mi carta astral. Porque de verdad que van con mi personalidad perfectamente. Sagitario es un signo muy amoroso, muy filósofo, muy aventurero. Pero también las personas a veces no se dan cuenta que son muy sensibles. Mi hija más chiquita, el que lleva tiempo lleno en este canal la conoce, porque ella cada rato, hace rato no lo hace. Pero ella cada rato, no sé cómo se le ingenia para interrumpir la lectura precisamente del Sagitario. Son muy sensibles. Entonces, esa sensibilidad hace a veces que sean propicios a dejarse afectar mucho la autoestima. Por las cosas que le dicen desde niño, las cosas que le dicen. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque tú sí eres capaz. Tú sí eres capaz. Obsérvate la razón por la cual tú te estás frenando para hacer algo en tu vida. Tus sueños necesitan un plan práctico. Energía de Tauro. Tienes mucha energía de tierra aquí. ¿Ok? Aquí están hablando de que eso también es un poco difícil para Sagitario. Porque lo que pasa con Sagitario es que como el buen fuego es para aquí y para allá. Corren. Mucho fuego, mucha pasión. Aquí te dicen que tienes que poner un plan práctico a tus sueños, ¿eh? Porque no se trata tampoco de soñar tu vida, se trata de vivir tus sueños. Entonces, hay que ponerle acción a esa mente. Pero no te limites, Sagitario. No te frenes. No te frenes, que tú sí puedes. Lo mereces. El universo está lleno de abundancia. Esa abundancia es para todos. Esa abundancia es para todos. Si tú eres deportista, puede que la competencia exista, pero el resto de la competencia en realidad no existe. Porque cada quien es un ser único. Y lo que tú tienes que hacer es ser auténtico. Mostrar ese ser único. Todos tenemos luz dentro de nosotros. Déjala brillar. Y cuando la dejes brillar, no hay competencia para ti. Porque ¿cómo vas a ser competencia de algo que solamente eres tú? Ese es tu poder. Aunque para otras personas parezca una locura. Aunque parezca, ese es tu poder. No dejes que lo que te han dicho te limite en el amor, en una relación, en lo que sea. Vamos a ver. Entonces, necesito un plan práctico porque a lo mejor te estás dejando guiar por tus dudas, por tus inseguridades y no estás actuando. Estás soñando algo. Estás, yo quiero esto, pero a la hora de materializarlo te está costando trabajo. Obsérvate y ponte a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué esos miedos? ¿Por qué yo no voy a ser capaz? ¿Por qué yo no voy a poder? Claro que sí puedo. Y si tienes una persona al lado que te dice, no, porque tú has logrado esto por mí, o porque yo estoy para ti, o porque tú no dejes que te convenzan. Porque no es cierto. La luna. Habla de sentimientos ocultos, de mucha intuición. Puede que ustedes tuvieran una relación aquí con alguien, una relación muy fuerte. ¿Ok? Con mucha pasión. Que quieren manifestar, han manifestado muchísima pasión. Uf. Ok. Pero vamos a ver qué sucede. Porque es una persona. Y si no está esta persona en tu vida, viene pronto. El rey de espadas. Una energía de alguien que no está pensando, no se quiere dejar por las emociones, está en un plan analítico. Esta persona es como, vive jugando ajedrez en su mente. Con la torre. Una comunicación aquí que va a ser así. Directa. Sin azuquita. Sin nada. Es lo que es. Al pan pan, al vino vino. Y punto. Alguien va a hablar su verdad. Y va a bloquear las emociones aquí. Uy. Puede ser una expresión de amor. Ay, Sagitario. Que alguien viene aquí a decirte, te amo, Sagitario. Pero esta persona ha estado muy metida en su cabeza cerca de esto. Pero con esta torre aquí. Uy. Y el rey de oro. Ay, mi madre. Puede que alguien vaya a terminar una relación. O tú estés entre dos personas acá. Alguien va a terminar una relación para venir hacia ti. O al revés, tú vas a terminar una relación para ir hacia alguien. O alguien te va a ofrecer un compromiso así. Quiero casarme contigo. Mira, la muerte, energía de Scorpio. Tengo Scorpio aquí dos veces. Aquí tengo Vigo Capricornio Tauro. Libre Acuario Géminis. Aunque no tiene nada que ver. Aquí hubo un final. Y este final va a tener un comienzo. Alguien va a terminar algo también en su vida. La reina de copas. Alguien va a terminar aquí una relación. Y va a ser de pronto. Porque el universo va como a interferir. Va a intervenir para esto. Porque, o sea, para los que creemos en esto, ¿no? Porque no estoy aquí para convencerte de nada. Pero el que cree en la reencarnación. Fijamos un contrato antes de nacer. Y tenemos estas relaciones kármicas que vienen a enseñarnos algo. Las relaciones kármicas no siempre tienen que ser malas. Pero sí vienen siempre a enseñarnos alguna lección. Entonces, estas relaciones kármicas usualmente vienen con una fecha de expiración. Y si, por duro que parezca, muchas veces incluso tenemos hijos o esa es la misión, tener hijos. No sé por qué. Y luego, ¡pum! Se terminó. Entonces, a veces uno se resiste a terminarla. Aunque sabe que no funciona. Que no estamos bien. Que nos falta algo. Que no somos felices. Y el universo interviene. Pues aquí alguien está yendo hacia algo más. Mira. Y viene una nueva oferta. Aquí alguien va a terminar la relación. O un compromiso para venir hacia ti. O viceversa. Tú vas a hacer esto. Y esta persona viene con una oferta. Quiero algo serio contigo. Algo estable. Vamos a comenzar algo. Es un comienzo. Pero es un comienzo estable. Es como esta... Aquí tienes la semillita. Aquí tienes mi corazón. Vamos a sembrarlo. Vamos a sacar frutos juntos. Y va a ser de pronto. Alguien te habla de sentimientos aquí también. Pero hay una comunicación bien clara, directa. ¿Ok? Se va a cerrar un ciclo de dolor. Un ciclo donde tú sientes que has sufrido mucho. Donde alguien ha estado... Aquí alguien ha estado muy metido en su cabeza. También ha pasado una depresión. Ha estado con mucha ansiedad. Miedos. Todo esto se va a quedar atrás. Y esta persona viene transformada. Con mucha más sabiduría. Una persona con que también estuvieras conectando varias vidas. Y viene a decirte que tiene nostalgia. Que quiere estar contigo. Esta persona puede ser la que tuviera este problema de autoestima. De sentirse que no era suficiente. Pero ahora se va a lanzar. Es como que va a decir. No. Ya es hora de poner esto en práctica. Porque voy a perder a Sagitario. O viceversa. Yo no sé. Tú sabrás tu historia. También puede ser que cuando esta persona llegue a ti. Tú vas a estar sintiéndote un poco. ¿Será que me atrevo o no? Y te va a entrar un poco de dudas. Y te están diciendo que tú sí tienes lo que necesitas para lograr esta situación. O sea que no te dejes enredar por las dudas. Te voy a sacar acá un mensaje con mi oráculo. Lo que el corazón oculta entre el amor y la amistad. Si quieres comprarlo abajo vas a encontrar. Vas a encontrar por aquí por mi YouTube la tienda. Donde están estos y los otros oráculos que tengo en venta. O puedes ver también en la descripción del video el enlace. Voy a grabarte un short. Donde vamos a ver la acción que esta persona tomara. Aunque con esto que salió aquí me parece que ya no hace ni falta. Pero bueno. Igual la confirmamos. Porque me parece muy. Me encanta. Estoy haciendo estas lecturas en tres partes. Y me encanta porque es como que me confirman. Me doble confirman. Me triple confirman la información. O sea yo quisiera que ustedes. Las personas que. Ahora les voy a explicar la tercera parte. Pero las personas que tienen acceso a esa tercera parte. Pueden ver esto. Y lo pueden confirmar. Es increíble. Se repiten las cartas. O sea a mí me fascina. En el short. Vamos a ver la acción. Te voy a poner el enlace. Para que lo vayas a ver. El enlace del short. Te voy a poner en la descripción del video. O en los mensajes. La tercera parte. Es la parte que es la versión extendida. Para las personas que son miembros VIP de mi página de Patreon. O recientemente acabé de activar la membresía por aquí. Por YouTube. Que YouTube le llama el club de fans. Así que vamos a ver cuántos fans tengo. Pero vete a ver si es que puedes. Entonces las membresías estas que incluyen. Bueno. Ambas incluyen membresías similares. Ambas incluyen acceso a las lecturas estas. Extendidas. También en ambos lados. Dependiendo el nivel que elijas. Puedes tener acceso semanal. Nosotros toda la semana abrimos una sala virtual. Dos veces a la semana. Por una hora. Donde hay tarotistas allí. Porque no sé. Los que son nuevos acá. Les cuento que yo tengo una compañía. De Sama Tribuyanus. Es un centro holístico. También tengo un centro de llamadas. Y también tengo un centro. Una academia. De cursos. Todo virtual. Pero bueno. De cursos así. Entonces las tarotistas están allá. Abren una sala. Y puedes entrar. Y te hacen una mini lectura. O sea que tienes acceso a una tarotista todo el tiempo. Y está incluida la membresía. Yo. También estoy cada dos semanas. Y ahora aquí viene una de las diferencias. Entre YouTube y Patreon. Los segundos lunes de cada mes. Voy a hacer un super chat. Por acá. Por los que son miembros de YouTube. Porque yo hacía muchos super chat. Pero me vuelve loco. Las personas. Me mandan dinero después que cierro el super chat. O sea. Es un desastre. Y yo. No. No puedo. Entonces lo que voy a hacer. Es que voy a. Porque muchas personas me escriben. Y diganme un super chat. Super chat. Bueno. Lo voy a limitar a las personas que están en mi membresía. Porque es que. De verdad que me vuelven loca. No. No puedo. Horrible. Entonces. Esa es la diferencia. ¿No? Te dejo el enlace. En la descripción. Y bueno. Ya. Lo de YouTube. Lo puedes encontrar por acá. Pero ahí. Me dicen que hay países que no están disponibles. O si no lo ves. Ya sabes. Si supieras cuánto te extraño. Esta persona. Y tú. A lo mejor no se están viendo. Pero sí te extraña un montón. Mis miedos. Me frizan cuando te tengo cerca. Esta persona cuando está cerca de ti. No dice nada de lo que tiene que decir. Pero creo que ahora sí se va a atrever. Me paralizo a tu lado. Sí. Definitivamente. Le pones nervioso. O nerviosa. Eres todo lo que siempre soñé. Eres mi musa. Mi amor. Por ti. Es incondicional. Fíjate. Te vuelvo a salir la carta del amor incondicional. Te vuelvo a salir la carta del amor incondicional. Entonces. Bueno. Ya yo expliqué todo esto. No lo voy a volver a explicar. Pero. Ahí está. Así que te veo en el short. Te dejo el enlace abajo en la caja de descripciones. Si tú quieres confirmar esto de manera personalizada. Te vas a ir a nairintarot.com. Puedes hablar con una tarotista al momento. Si vas al chat. Sigues los pasos. Y te transfieres. O llamas a los números en pantalla. Si tú prefieres un video grabado. O prefieres estar en una sala virtual con la tarotista. Ahí también vas a encontrar la agenda. Para que puedas confirmar tu cita. Aparte que tenemos otros servicios que tal vez te interescan. No sé si dije eso bien. Pero bueno. Te interescan. Te interesan. Yo que sé. Vamos a ver esto con más detalles. Porque esto está bien fuerte. Esta lectura está muy buena. No te vayas a pensar. Solo que yo la quiero confirmar. Así que nos vemos por allá. Por Patreon. O por YouTube. O por donde quieras. Y si no. Pues nos vemos en la próxima. Te mido un fuertísimo abrazo lleno de luz. Y muchas bendiciones. Bye.